¡Hola y wees! Aquí está Marioneta Kawaii con mi primer video, el cual trata de dar la bienvenida a este canal y de decir lo que va a hacer. Este canal, el contenido de este canal nos viene este, va a ser totalmente random, no sé qué... qué voy a hacer, lo que se me ocurre lo pondré. También diré que no mostraré mi cara hasta tener más suscriptores, ya que sería totalmente raro que... Por ejemplo, digamos que tengo otros suscriptores y muestro luego mi cara, ¿no? ¿verdad? Pues tengo que esperar primero un especial de tantos suscriptores. En un video también mostraré mis dibujos y cómo hacer un dibujo así, que de hecho este dibujo lo he hecho yo. Acá en la descripción les dejo el nombre de la serie para que la vean. Es decir, no está recomendado para menores y los que no aguanten ver la sangre, porque es sumamente sangriento. Bueno, eso es todo lo que yo quería decir. Espero y vean el contenido de mi canal y no se pierdan ninguno de mis videos. A lo mejor van a ser poquitos chafas, pero con el avance del tiempo van a ir mejorando. Así que espero y les haya gustado este. Y se suscriban. Y chao. Chau.